Música Dale los castigos más terribles a mi vida Ciérrame caminos y la luz para seguir Pero no me apartes del destino de buscarte Por el sendero de la vida y más allá Esa obstinación de abandonarme sin quererlo Esa sin razón de torturarme y de mentir Hacen que me quieras mucho más hasta matarme Porque yo sé que en tu interior soy una cruz Es en vano que prosigas con tu engaño Pregonando que no quieres ya mi amor Ese amor que disfrutamos tantos años En el mundo apasionado de los dos Dale los castigos más terribles a mi vida Ciérrame caminos y la luz para seguir Pero ya no quieras por favor atormentarme Porque no hay nada que me duela más que tú Es en vano que prosigas con tu engaño Pregonando que no quieres ya mi amor Ese amor que disfrutemos tantos años En el mundo apasionado de los dos Dale los castigos más terribles a mi vida Cierrame caminos y la luz para seguir Pero ya no quieras por favor atormentarme Porque no hay nada que me duela más que tú Porque no hay nada que no quiero No hay nada que a mi vida ¡No, no hay nada que leen más que te anhelo! CC por Antarctica Films Argentina